No dudas, pregúntale al corazón ¿Cómo no voy a decir que me gustas? ¿Cómo no voy a decir si a tu lado quiero estar? Dame una primicia a mi ser enamorado Si entre mis brazos quieres dormir y soñar ¿Cómo no voy a decir que me gustas? ¿Cómo no voy a decir si a tu lado quiero estar? Dame una primicia a mi ser enamorado Si entre mis brazos quieres dormir y soñar Si entre mis brazos quieres dormir y soñar Si entre mis brazos quieres dormir y soñar ¡Hola Osama! ¡Ay caramba! ¿Cómo lo veo? Con serenata y todo ¡Como a usted! Vea Toma a usted ¿Cómo vio la serenata? Muy bacana, muy bacana Me he cerrado desde esta mañana con la intención de no volverme a levantar hasta por la tarde ¿Y eso? No tengo motivo, ni con qué, ni para dónde Lo mejor dicho, en cero, en cero Vea, le presento a mi tío ¿Cuánto gusto, señor? Mucho gusto A Donay Sí, César, para servirle Le dice Osama, pero me gusta más la chapa Ah bueno, aquí venimos a visitarlo con serenata y todo Sí, vea hombre, que yo, yo parecía gente de la que es gente que venía a pie porque yo no vivo carro Pero no, no me este ¿Usted cuánto calza? 40 Vea, aquí le traigo esto para que salga dominguear o yo Ay, no, 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 y esta zona es nueva Sí, se están usando ¿Sí le gustan o no? Sí, cómo no, patrón Si yo, o sea, hace, hace, ¿qué le digo? No recuerdo cuando compré por última vez un par de zapatos Yo llevo años y años poniéndome zapatos que me regalan o que me encuentro en la basura Que me regalan o que me encuentro en la basura Bueno, aquí le voy a dar para que tome algo también, ¿oyó? Ay, mi hermano, yo tengo un hermano en Palmira que yo Ah, estos días vino mi hijo, yo tengo un hijo en Palmira que estoy en la Facultad de Agronomía Y le digo qué tal que viera a mi hermano un señor que rifa carros, a él le llaman, el de rifas es el rey Y arrima aquí en una Toyota Burbuja, con una Fortune Él tiene, él tiene que, él tiene un Spark y tiene un Picanto Y sabe dónde es que yo vivo y tiene plata, es pensionado de Manuelita y nunca llega a venir No me quiere, no me quiere Yo qué quisiera, qué bueno que llegara y viera y viera este señor hombre que sin ser familia mía Como dice la Biblia, qué mejor un amigo cerca que un hermano lejos, mi Dios me lo bendiga Con mucho aprecio yo, con mucho aprecio No, es que mejor dicho usted Que Dios lo bendiga siempre Y con serenata Sí, y con serenata, con alegría, porque es que la iglesia que Dios ama el de ahora alegre Sí, no es que me dan eso con tristeza porque él me ha llegado Una vez yo fui a la casa de él hace 18 años y me trajo hasta aquí en su carro y me regaló una remesa ¿Su hermano? ¿Su hermano? Sí, antes de irse me puso la mano en el hombre y me dijo Pero en la casa no vuelvas Claro, la mujer no me quiere y entonces si yo voy allá y él me da alguna cariñito Entonces se problema con ella Y en esa casa, él manda, pero la que, pero manda, pero la mano al bolsillo La que manda es ella Bueno, me alegró verlo y felicidades, con cariño El día de hoy, hoy 9, día 9, del mes 9, ¿no? Hoy es día 9 Del 2018, ¿no? ¿Ah? Del 2018 99, 18 Sí, los números tienen significado, ¿no? El único número perfecto es el 7, el único que le corresponde es a Dios Es el número perfecto, 7 Como el hombre fue hecho, imagínense, manza de Dios, pero cayó de la perfección Al hombre le toca el 6, el 6 es un número malo Sí Y como el número 3 significa énfasis, o sea, 3 veces malo, 3 veces 6 Es lo que estamos viendo hoy La bestia La porquería, la gonorrea es el término Sí, 3 veces 6 No es ninguna bestia, un animal raro, no, no, no es este hombre que estamos viendo hoy día Que mata el papá Vea ese muchacho que mató a la mujer, ¿qué día? En un momentico, y eso como lo buscó el helicóptero Eso como media hora allí circulando, pues, pues, antena buscándolo Y esa mamá me contaron de que los del helicóptero sí lo vieron Sino que como andaban como 100 personas con machete y cuchillo buscándolo Entonces, si ellos bajan, entonces, les toca darle plomo a la gente Porque ellos no pueden dejar que la gente lo linche estando ellos allí O sea, que el número 7 es el número bendecido Perfecto Perfecto El único número perfecto, sí Sí Ha 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 ha